A mi me gusta cuando ella lo disfruta, cuando en la cama se comporta bien puta Ay, como me encanta esta ruca, dice, como que va la batuta A mi me gusta cuando ella lo disfruta, cuando en la cama se comporta bien Ay, como me encanta esta ruca, dice, como acaricia mi fruta Que dama, destrocemos la cama, hagámoslo de día, de noche, de madrugada Deja que me pongo una puta marihuana, para ver si se pone bien a la magana Ay, yo te quiero tocar, yo quiero emborracharme porque te vengo a cantar Date el traca, agárrate toda la noche, deja que llamarse a poderes de tu choche Soy tu papi chulo, yo te voy a pegar duro, hasta que me grites nuevamente dame duro Ay, yo sé que te va a doler, que cuando llamarte agarre tú te vas a enroquecer A mi me gusta cuando ella lo disfruta, cuando en la cama se comporta bien puta Ay, como me encanta esta ruca, dice, como que va la batuta A mi me gusta cuando ella lo disfruta, cuando en la cama se comporta bien Ay, como me encanta esta ruca, dice, como acaricia mi fruta Me encanta el loco, en ese garocho desplavado, ya tú sabes, ha llegado el más malvado De tierra caliente, donde el sol quema, así que nena venga, saca toda la crema Tengo el grueso, recién salido del cerezo, con mucho estilo clave me mantengo Y le toco la clave, hacer mover a toda la chale, para que vea que este cabrón dice la sabe Jamal, como me quieras llamar, con muchos asón jarrocheros, vamos a menear A la afuera, soltera, casada, morena Jamal, como siempre meten doble, candela Candela, que te niñezo por la vena, tú sabes que te hable loco, Billy, nueva escuela Jamal, como siempre viene a darte vela, pa' que vea como inyecto candela A mi me gusta cuando ella lo disfruta, cuando en la cama se comporta bien puta Ay, como me encanta esta ruca, dice, como que va la batuta A mi me gusta cuando ella lo disfruta, cuando en la cama se comporta bien Ay, como me encanta esta ruca, dice, como acaricia mi puta Oye, oye, así es, ha llegado el Jamal, el Jamal DJ Robert, de nueva puerta, es el regreso Oye, mirando fuerte, Olivo Estudios, papá Ya tú sabes, ha llegado el Jamal, el Jamal, el Jamal Dice, oye, tú no pudiste con esto, yo soy el que sabe hacer esto mejor que tú Quédate callado, tú sabes quién es Oye, 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 quédate callado